Te quiero, te quiero Cada día que pasa, cada día nuevo, cada hora o minuto Yo siento que te quiero y te amo mucho más No hay distancia ni tiempo Mis actos en ningún trajeto que yo ni pida que te diga Te quiero, te quiero Que mi mentira que te diga Te quiero, te quiero Amor, te amo, te amo Con el alma yo te adoro Te amo con sinceridad Más que yo, mi vida te amo Por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie Que mi vida te diga Te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie Te quiero, te invita que te diga Te quiero, te quiero Y la palma para chinchas Hoy estamos en Guaca Grande Los hermanos Castro ¡Feliz aniversario! Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Amor, te amo de verdad Con el alma yo te adoro Te amo con sinceridad Más que yo, mi vida te amo Por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie Que mi vida te diga Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie Que mi vida te diga Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero